Hola y fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de Moni, la nueva máscara de pestañas de Color Wow. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Sé que siempre lo digo cada vez que hablo de cabello, pero señores, es que esto me encanta, me encanta. Y bueno señores, hace un tiempo, porque sé que no es nueva, pero bueno, aquí en España eso no había llegado. Y llegó hace, voy a decir que dos meses, la nueva máscara de, yo habré dicho máscara de pestañas, ahora creo que al principio dije máscara de pestañas, pero bueno, por sí lo dije. La nueva máscara para el cabello, o el nuevo tratamiento para el cabello de la marca Color Wow. Ustedes saben que uno de mis productos favoritos en la vida para el cabello es el spray de Color Wow, que te ayuda a, o bueno, o que combate el frizz en el cabello. Eso es una maravilla, eso es un espectáculo. Usted, si no lo ha usado, lo tiene que usar, porque señores, de verdad, lo he probado muchísimas veces y sobre todo en invierno. Tú te aplicas ese producto y bueno, automáticamente te tienes que poner calor para que eso lo que haga es sellar el cabello y no dejar, cuida primero la humedad que tenemos ya dentro del cabello. Pero no deja que los agentes externos, sobre todo el frío, la humedad, mi amor, nos ponga melena de león. Es un producto, mi amor, que yo recomiendo con los ojos cerrados. Todo el que lo ha usado me ha dicho que fabuloso. Así que ustedes saben que el producto me encanta y cuando vi que este salió dije, mi amor, tengo que probarlo, lo compramos y aquí lo tenemos. Esto es una máscara que salió en colaboración la marca Color Wow con el estilista de celebridad, estilista de cabello, de celebridad de Chris Appleton. De qué? Chris Appleton. Y por supuesto nos fuimos a investigar y la marca dice que esto es una mascarilla de tratamiento profundo, que es apto para todo tipo de cabello y que también es un acondicionador, digo, un acondicionador, un protector de calor. Una cosa curiosa es que la textura de ella es una textura que para mí es completamente nueva porque no es ni líquida, ni es muy crema, ni es muy densa. Es una cosa que está in between, o sea, como en el medio. La marca promete que esta mascarilla va a penetrar instantáneamente en nuestro cabello y que la va a humectar y a hidratar en profundidad. Entre sus ingredientes tenemos la col rosada del mar azul. ¿Y esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es a unirse a la queratina que ya está dañada y nos va a ayudar a obtener fuerza y elasticidad en el cabello. También contiene una mezcla de algas y esto es lo que van a ayudar es a traer y a retener la humedad en nuestro cabello. Y también contiene un complejo de proteína vegetal hidrolizada y esto lo que va a dar a tu cabello es un cabello con brillo espectacular. No te va a dejar el pez, el cabello, bueno, o te lo va a dejar sin peso básicamente y realmente bastante suave. También está repleto de minerales, vitaminas y carbohidratos nutritivos. Entonces, ¿cómo se usa esto? La marca dice que bueno, esto lo puedes usar una vez a la semana o bueno, cada vez que te laves el cabello. Obviamente que te apliques tu shampoo y bueno, ya después que retires lo que es el shampoo, te apliques esto. Esto lo puedes usar de 2 a 5 minutos tranquilamente, pero si quieres una hidratación muchísimo más profunda, ellos dicen que te la pongas 20 minutos. Y bueno, ya obviamente después retiras con abundante agua y estilizas tu cabello. Entonces, todo esto es lo que la marca dice y yo les voy a dar mi opinión personal. Tengo que decirles, en primer lugar, señores, el packaging me encanta, me parece fabuloso. Es una cosa que tú dices, mira, no hacemos nada con él, pero bueno, a mí me parece fabuloso. Me encanta, me encanta, me encanta. En segundo lugar, la textura. Cuando yo lo abrí, yo dije, esto parece como, o sea, no gelatina, pero tiene, es como ellos dicen, su textura es totalmente diferente a lo que yo he visto en otras marcas. Huele súper bien, huele como a un limpio suave, no es un olor que, de estos que tú hueles y no puedes ni respirar, que es bastante potente, no. Tiene un olor bastante suave, pero muy agradable y a limpio genuinamente. Yo diría, ¿saben que yo no sé describir perfume? Pero a mí me huele como a amar, como a algas. No a amar, a ver, no a amar como tal, pero sí como a algas, como, tiene algo, tiene algo. Voy a dejarlo así porque, ajá, si no, la voy a dañar. Yo iba muy bien y la voy a dañar. Y, obviamente, después de ponerme el shampoo, ustedes saben que yo ya no lo estoy probando los productos una sola vez, sino que mínimo lo estoy probando dos veces. Entonces, la primera vez que lo usé, tengo que decirles que lo usé con un shampoo que es bastante hidratante, que es uno del Prolonger de L'Oreal. Se los voy a dejar por aquí porque lo tengo ahí abajo, ajá. Entonces, no me voy a poner aquí a torcerme a sacarlo. Lo usé con ese producto. Ese shampoo es bastante hidratante. Entonces, cuando me apliqué esta crema, la verdad es que es instantáneo cómo sentí el cabello de hidratado, pero humectado también. Es que tú decías, ok, wow, esto en las puntas. Ustedes saben que en las puntas es lo que más se maltrata y como que ahí es que tú dices la prueba. Y decía, esto está muy bien, estaba muy bien. Me lo dejé. Y sí, es verdad que al principio tú lo sentías, pero después yo decía, todavía con el producto decía, ya no siento como que esto es tan suave. Es una cosa como rara. Ya no siento esto como tan suave. Cuando, yo no me lo dejé 20 minutos. Realmente no me lo dejé 20 minutos. Me lo dejé, voy a decir que casi 10, pero no llegué a los 10. Me lo quité y señores, es como cuando le cae el agua, ahí es que la cosa se pone buenísima. Es como que el cabello está súper humectado, las puntas están fabulosas. O sea, yo me lo quité bastante bien porque yo decía, Dios mío, es que está tan humectado. Yo decía, cuidado y me dejo producto. No, obviamente me lo quité de tal y el cabello quedó bello. Yo le voy a poner aquí una imagen para que ustedes vean cómo se ve el cabello. Es que el brillo es instantáneo, señores. El cabello queda bellísimo. O sea, es que el brillo es una cosa que me llama la atención. Porque es verdad que yo tengo brillos con otros, con todas las mascarillas que yo uso, sí. Pero el brillo con este, no sé, es que me dejó como, wow, qué bonito. Es fácil de quitar, es cierto que no te apelmasa el cabello. Es cierto que el cabello no está como pesado. Me gusta, se queda muy suave, muy manejable. Para mí es hasta fácil pasarme la plancha. Es como, él sé de, está muy bien el cabello, muy amable. Me lo puse hace, ayer me planché el cabello. O sea, realmente, miren aquí, entonces yo quiero que ustedes vean cómo está ese cabello. Quiero que vean el brillo que tiene el cabello. Miren ese brillo, señores. O sea, eso es lo que a mí me tiene como más, wow, es increíble. Yo me pasé la plancha y claro, me traté ahí de dar unas onditas, pero ajá, ya a estas horas del día el cabello, él no quiere. Ya, sinceramente, se me van cayendo lo que son las onditas, pero el brillo se mantiene. Ustedes pueden ver que no está pelmazado, que no tiene ese, ese peso que a veces le cae al cabello o que los productos le dejan y se hace como desagradable. Es como que estás así, como que, sabes, como que te lame una vaca, como dicen. Y no, tiene algo de volumen, pero del que me gusta. Allí como un chin, 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 que no, que no es este volumen excesivo porque al tener tanto cabello, pues ajá, tanto volumen no quiero. Pero mírenlo allí, señores, yo no tengo más nada que decirles, sino de que es un producto que me gusta. Las puntas, señores, están suaves, están suaves, 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 se sienten hidratadas, no se sienten para nada secas, a pesar de haberme pasado la plancha. Porque ajá, ustedes saben que mi cabello es rizado y yo me paso la plancha y bueno, este es el resultado. Las puntas están fabulosas. O sea, que si las puntas están fabulosas, hidratadas, imagínense cómo está el resto del cabello. Y bueno, pueden ver allí el brillo y la suavidad. Es que el brillo me encanta. El brillo me encanta. Así que mis conclusiones son, señores, que genuinamente yo creo que este producto sí nutre el cabello. Creo que este producto sí te ayuda a fortalecer el cabello independientemente de lo que se ve, que es la suavidad o lo que se siente, el brillo y tal. Yo sí creo que el cabello queda más fortalecido. Y como ellos dicen, yo sí creo que este producto, digamos que ayuda a lo que es la queratina natural de cabello, que se daña por todos los agentes externos, planchas, calor, tintes, etc. Sí, creo que genuinamente este producto lo ayuda. Me encanta que sea un producto que sea apto para todo tipo de cabello, porque creo que es un producto que ayuda mucho a la hebra. Entonces, yo sinceramente se los recomiendo. Este es un producto que lo voy a volver a comprar. Obviamente todavía queda bastante para que se acabe, pero sí lo quiero volver a comprar porque me parece que es una de esas mascarillas que cuando tu cabello está como que no quiere nada. Creo que esto es una mascarilla de esas, de las que te recupera el cabello. Sinuinamente se los digo. Así que pasó, pasó a la prueba y me encantó. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si conocían este producto, si lo han usado, si no lo han usado, si tienen pensado usarlo. Yo, señores, se los recomiendo. De verdad. O sea, a mí no me están pagando nada por el estilo. Ojalá yo, mi amor. Pero no. Mi review es genuino y les digo genuinamente que es un producto que creo que vale la pena. No es muy, muy económico, pero bueno, mi amor. La melena, la melena es importante. Así que nada, cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.